Esta es la danza de los dientes, del baile de las muelas, que está por comenzar. Del trífugo sobre el cepillo, las calles al banquillo, la boca es carnaval. Lo hago antes de dormir y a la mañana al despertar. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado. Y ahora, escuchen bien todos los parientes. Ahí va pa' todos los carentes, sé que no tenga dientes, que el vidro lo tendrá. Algo le dicen evidente, es evidentemente el que lleva el pañal. Y cuando termines de comer, comer o alguien con la cera. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado. Esto se canta por los baños, después de varios años, no se puede bailar. Basta cepillo y vaso de agua, cuando yo grite ahora, comience a cepillar. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado. Cepillo, cepillo, cepillo y anjoadado.